Nosotros tenemos la temperatura actual oscilando en los 17, 18 grados centígrados. No hay posibilidad de lluvia, sin embargo, como siempre, recomendándoles que bueno se tomen la píldora, la paciencia y sean amigables al volante. Definitivamente lo más importante de la imagen de satélite es el frente frío número 23 de la temporada, que a su paso traerá nubosidad densa y alguna posibilidad de nieve para el día de mañana, para las partes altas, sierras de Sonora, Chihuahua también, en algunos puntos buenas las condiciones, alcanzando 23 en Hermosillo, mientras tanto Mexicali 21, Tijuana hasta los 16. Vamos a ver la parte del noreste, ya las condiciones excelentes, mucho sol, bloqueador, sol a la mano, máximas temperaturas templadas o ligeramente altas, 28, 29 en Matamoros, Ciudad Victoria. Vamos a hablar del centro norte, todavía cielos mucho más despejados, gran estabilidad debido a la circulación anticiclónica generando cielos despejados, pero también surada, eso en el litoral del Golfo de México con vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Aquí en la Ciudad de México, 24 la máxima para el día de mañana, despejado a medio nublado y solamente lluvias, para Chetumal y Cozumel para el día de mañana, para que lo tomen bastante en cuenta y recordándoles la fase lunar actual también que es luna llena, esto es bastante favorable para iniciar una relación, para dar a luz, declararse un amor, así es que para que se animen, para que se casen por ahí, les van a decir que sí, esperemos. Y la próxima que será un cuarto menguante. Hasta aquí el pronóstico del clima, no me voy sin antes recordarles que en www.noticierostelevisa.com todos los días podrán checar el pronóstico hasta los fines de semana. Les mando un beso muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches.